hola señores familia rescate y pesca como estamos amigos que pasó es un gusto siempre saludarlos aquí compartiendo con ustedes este bonito canal señores antes de llegar al vídeo de déjenme su like y déjenme su comentario saben muchos me estaban preguntando a mí señores que como se prepara una simbra como como es el procedimiento para hacer una simbra ahora señores se lo vamos a enseñar vamos a presentarles detalle por detalle allí pues nosotros pescamos con muchas clases de equipo lo que es con simbra con redes con atarraya con al suelo cuerda mano hemos pescado la enseñanza a pescar con caña también porque nuestra nuestra pesca siempre juega artesanal ha sido artesanal más con simbra y redes así que ahora vamos a mostrarles señores por ahí está el capitán churela les va a llevar detalle por detalle cómo se llama el anzuelo cuántas brazadas con el anzuelo cuántos anzuelos lleva la simbra así que antes de llegar al vídeo señores déjenme su like allí mire y compártanme el vídeo y suscríbase al canal señores y déjenme su comentario así que los que no saben también cómo hacerse una simbra pues yo creo que tenemos mucha gente también que no sabe de pesca pero con rescate y pesca señores aprendemos todos así que vámonos bueno por aquí está ya churelin bueno churela ahora vamos a estaba diciéndole que vamos a enseñar cómo se amarra una un anzuelo cómo se pone un anzuelo cuántas basadas para la simbra vamos a comenzar aquí miren señores allí como le decimos eso y ahora ya cuantas a cuantas brazadas lleva cada anzuelo ya que como aquí depende cada quien como la quiera poner y cuánto anzuelo quiere poner normalmente nosotros lo ponemos de tres brazadas como 6 metros quizá más o menos para que tengan una idea unos 6 metros de distancia cada anzuelo y puedes puedes ahí medir las brazadas así es una brazada ajá uno dos tres tres brazadas más o menos si las quieren poner más cortas de dos y media de dos también pueden y este pedacito creo que está de dos lo que tiene que de dos brazadas de dos brazadas cuesta más la tirada bueno así como tiramos nosotros para yo he visto que en otros países embocadas primero y después van tirando entonces aquí yo le llevo una gasadita algunos en algunos lugares ponen sacavueltas en otros los la muy gasada y aquí ponemos la el pedazo del anzuelo con un pedacito de pita más o menos de medio metro que es así como de medio metro aquí quedaría el anzuelo ahí queda puesto el anzuelo ya y esa gasada como la hacen fíjate que aquí aquí lo que hace el bot digamos que contaba uno dos tres aquí donde te da tres así es la gasada le da bueno yo solo le doy una vuelta una vuelta y a lo soca dependiendo la clase de pita que sea así tenés que socarlo algunos le hacen dos vueltas pero yo para que no quede muy chico pudo con una vuelta ya la gasadita queda así esa gasada va a cada dos y media cada tres gasadas porque la que ocupamos aquí para 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 llarba esta pita hay que socarla porque si no con la fuerza que le vas haciendo se va abriendo y se va cerrando la gasada entonces hay que buscar en que socarla por lo menos para que no se vaya abriendo porque vamos a hablar de un ejemplo las siembras doraderas van a cada cada 12 cada 15 ajá lleva una gasada de esa lleva otra pero eso si llevan llevan sacavueltas no llevan gasadas no que llevan sacavueltas sacavueltas para que el reinal no no maneje porque como es más grande el reinal que ahí pone ponerlo ahí queda y se va se va depositando a esta como le hicimos otro canasta va por lo que yo quería prendiéndola explicarle cuántos anzuelos metes a un a una canasta de estas para que todo lo que agarra lo que agarra toda la canasta cuantos anzuelos agarran por todos solo en los dos lados de esta también agarra 500 500 ajá ya si pones en los lados ya te agarra más pero nosotros normalmente solo en los dos lados de eso cabalitos los 500 le metemos por ejemplo esta tiene 500 250 y 250 cabal 500 ahí tienen que ir bien acomodados para que quepan cabal ahí ahí están pueden observar pero antes de todo eso lleva un proceso el anzuelo que hay que hacerle muro hay que cortar el pedacito si cortar el pedacito ahí hay que tenerlo así ya de vaya esto mide lo que casi media abrazada lo con deba al anzuelo medio metro digamos aquí ya con el anzuelo amarrado y la abrazada pues si pues si ya solo queda así medio metro y hasta con el anzuelo y todo ahí ya está puesto todo lo que se ocupa nosotros bueno esto le llamamos reinal así le decimos reinal no sé cómo le pueden decir muchas personas ahí va a amarrar el anzuelo este es un anzuelo espérame este es un anzuelo nosotros este anzuelo le decimos media garra ¿sabe por qué es media garra? porque está medio enrollado aquí casi solo esta clase de anzuelo se ocupa criminal el número es número 6 ¿ve? criminal para los pargos para churela normalmente usamos el número 5 pero no había entonces pusimos este número 6 más pequeñón el número 5 es el que siempre nos sabe más fuerte aguanta más miren aquí esta es como churela esta es la nosotros esta le decimos la guía allá miren la distancia que lleva el anzuelo miren donde la está metiendo churela vaya pasame esta punta donde la metiste aquí aquí va engasado miren aquí va engasado miren la distancia dame ahí una pedazo de la distancia miren la distancia allá hasta el otro anzuelo esta es la distancia miren dos brazadas donde va cada anzuelo miren la siebra queda puesta así dos brazadas lleva casi esta siembra de distancia así que pongamos que ahorita ya está terminando la de echar a la canasta porque se le veía maniado y ahorita se está echando aquí así que es ese que puso allí es el último el último anzuelo y de allí para acá ya queda solo pedacito de unas 4 o 5 brazadas se le da el pedacito que va a ir en la ancla o amarrado en la otra vaya miren aquí donde miran este este clip aquí va el ancla aquí lo que hacemos podría traer un ancla churela vaya miren aquí este este el fondo un ejemplo este el fondo que se va a ocupar para el ancla aquí va el ancla amarrado en este fondo en este balancla y en el ancla aquí se le hace una vuelta al fondo se le hace una media argollita donde va a ir ensamblado lo que es esta parte también ensamblado ahí se agarra aquí y se pone vaya ahí está ya miren esto va para acá miren esto esto va para arriba lo que lo que se ocupa de profundidad de la hondura que puede que la puedes dejar y aquí en esta parte ponerle de vuelta ponerle vaya si va miren y aquí va la ancla miren aquí va amarrada la ancla ya que así ya queda anclado y ya ella queda agarrada y ya si uno comienza a tirarla para allá donde quiera así que ahí está es fácil señores como prepararla si le quiere poner 300 400 500 anzuelos la puede poner con con la cantidad que que usted quiere pero como le digo la canasta lo más que le va a agarrar son unos 500 y algunos bajan para que no le queden maniados le puede poner 300 si vamos le pesa menos solo que cada digamos que ponen 30 anzuelos y ponen un pesorcito de plomo o una piedra lo que quieran a cada 50 anzuelos o lo que la gente dependiendo no dependiendo como sea el pesor el pesor si es una libre cada 40 anzuelos cada 50 si es menos pues le pueden poner cada menos anzuelos y así cada otro 50 otro pesor otro 50 otro pesor y así lleva esta canasta sabe cuántas libras de plomo tiene como unos 15 quizás por ahí queda como unos 15 libras 15 a 20 libras porque la siembra si le pone plomo como es el capitán de chebra a cada 50 va a ir poniéndole en la misma va a ser una gasadita y va a poner la lo que es la pesa así como van los anzuelos va a poner el poquito de plomo amarrado cabal para que la siembra vaya a fondo no quede la siembra a flote porque si queda a flote solo gavilanes solo gavilanes va a agarrar pero fíjate que yo estaba viendo churela que la como las siembras a flote las que ocupan boya esas si a flote bamba si esas quedan con boya y no la pueden dejar solo la muipita también porque se sume medio si medio se sume entonces le tienen que poner boya para que quede bien arriba pero como cada pesca tiene su si cada banda tiene su forma porque fíjate que la la siembra a flote queda a flote porque ahí se agarra lo que es dorado tiburón y vela como allá afuera anda más flotado el pescado allá afuera por la profundidad el pescado no se sume mucho el anda medio agua o flotado entonces por eso casi que todo el mundo pesca a flote a fondo ya muy adentro nadie va nadie va abajo también con estas siembras como no se pesca demasiado adentro lo más 15 millas adentro se tira ajá se pesca de ahí para abajo poros a fondo así que churelín ahí está ya miren ya terminé tres días tengo que estar haciendo cuantas tres días cuesta mira primero tienes que cortar cada pedacito de esto ajá después de eso tienes que amarrar cada pedacito de los anzuelos ajá que es este nudo el que va en los anzuelos ajá después de eso abajo después de esto a la punta de abajo tienes que hacerle la otra gasada imagínate solo ahí para amarrar 500 anzuelos te llevas casi dos días después si la pista está nueva tienes que medirla hacerle la gasada y socarla para después empezar a meter todo 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 lleva tiempo también no crean que eso lo de decir la vamos a hacer lleva tiempo si porque por lo menos son de pit de línea que hay son kilómetro y medio que hay de distancia desde esta punta hasta la otra punta que queda abajo por lo menos es kilómetro y medio o dos kilómetros quizás si no es que más de dos kilómetros de línea de línea ahí va cada anzuelo si esta punta la estiramos ya vamos a la boca del zapote casi si vaya miren y lo que explicó Churel allí el nudo del anzuelo por si alguien lo quiere hacer cómo va a ir el anzuelo allí puesto ya está explicado ahora lo que va a explicar lo que es el nudo esta volada ya tiene la gasada la gasada pero más o menos le voy a explicar cómo va si para más fácil bueno yo nosotros lo que hacemos aquí este nudo es el que hacemos hacemos como una argollita después metemos la punta y como que la vamos a sacar de regreso y el nudo queda así voy a hacerlo allí con el anzuelo pero si no se le da también ese nudo puede agarrar la puntita esta jalarle la mechita y hacerle una gasada para que ya quede el anzuelo ahí puesto no ya le queda así para meterlo en la guía en la guía para el anzuelo tecita pasa en el anzuelo después lo pasa aquí y le da aquí y ahí en los medios lo soca y el nudo le va a quedar así vaya ya le queda así el nudo lo soca miren y ya está el anzuelo ya tiene la pongamos lo que es la traya puesta ya solo de ponerlo allá acá y si no también lo puede dejar de diferente manera solo queda más más raro vaya ahorita le puede meter solo la punta le puede meter la punta y darle dos vueltas solo de socar como un tamborcito y el nudo le va a quedar así ya le queda con nudo aquí pero a veces este nudo es más fácil para agarrarlo nosotros lo hacemos de la otra forma pero también lo puede hacer así y aquí digamos que ya le queda ya solo para para ponerlo en la siembra vaya miren lo que estamos explicando lo que es la pesa que lleva la siembra aquí hay 12 plomos esto es el pesor que lleva a cada 50 anzuelos así que churuela por ahí les va a explicar cómo se hacen las pesitas también de plomo para que si él quiere hacer su siembra ya no le cueste hacerla lo mismo es busca un pedazo de pita y la meten de cualquier pita o de la misma que hagan la siembra o de la que le pongan a los anzuelos o de la que sea aquí está este plomo que yo creo que cartucho no sé cómo es que le digan a este plomo que es así ya viene así ya viene directo para para redes me imagino que en la mayoría de costas había veces este plomo ya viene de un suelo para redes hay plomo que viene en varilla si usted considera que le puede dejar el mismo pesor también lo puede cortar a la medida y ponerle un pedazo de pita y ya queda la pesa hecha y la meten en la gasada que hizo de primero en la guía madre y lo amarra lo amarra y ya le estaría quedando así la pesa también es la que se va a llevar abajo los anzuelos y la meten en la gasada que hizo de primero en la guía madre y lo amarra así hacemos nosotros las simbras acá pero como en cada país pues cada quien tiene su forma de pescar y sus artículos o sea cada quien puede ver cómo le puede salir mejor y la pita la pita no sé si vaya porque no sé yo veo que yo he visto que en el salvador he visto que hay por ejemplo cuando fuimos a costa rica habían simbras casi similar a las que nosotros hacemos pero no era de este mismo de esta misma pita era como más gruesa entonces usted dice no deja pita no haya haganlo con lo que tiene con la línea que tenga con unos 300 anzuelos así es así que ahí está mucho gracias por darles ahí una media breve explicación ahí como se preparan las simbras en garita palmera así que señores muchas gracias por ver este video pues gracias por verme dejado allí su like y gracias por verme dejado su comentario y no olvides suscribirte a mi siempre se lo vuelvo a repetir suscribirse al canal para que siga viendo videos con rescate pesca y todas las panguitas están arriba porque no han ido a pescar así que allá están las que trabajamos nosotros así que muchas gracias señores y los vemos hasta en un próximo video bendiciones cuídense mucho